¡Suscríbete! 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 Oigo las voces del estrenzo Grito callado de los que no han podido llegar Oigo el silencio de este absurdo Indiferencia y abuso de la necesidad Oigo las voces del estrecho, gritos callados de los que no han podido llegar Oigo el silencio de este absurdo diferencial y abuso de la necesidad Indiferencia y abuso de la necesidad De la necesidad Voy cruzando los insalvables muros en Europa, fortaleza Para romper el muro del Chile sin pasear su memoria con orgullo Son los decelerados del sistema que entran en masa con una dignidad inusitada Quienes llegan por la puerta, cartera del castillo y se ahogan en partera Operacen bajo las migajas laborales, el desprecio y el descanso de los ciudadanos Bien pensantes 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 Gracias por ver el video.